En 3, 2, 1... Libby, estamos en directo! Hola, hola a todos! Hola, Libby, ¿tú qué sos? ¿Nos veis? ¿Me escucháis bien? Estamos de nuevo en directo! Libby, qué locura! Libby, qué bien estamos celebrando Halloween! Y qué manera de celebrarlo jugando a Among Us! Es que nos encanta Among Us! Y vamos a echar unas partidas en privado. A ver, dale manita para arriba para saber si se escucha y se oye bien. Manitas para arriba. Y vamos a jugar en privado y hemos pensado... Pero, ¿y por qué no jugamos en directo con nuestros suscriptores? Y ha sido algo inesperado. Ahora en el chat vamos a poner el código. En el chat y en la comunidad. Ahora que somos pocos, chiquis, vamos a aprovechar y saludamos. Venga, vamos a saludar. Alondra, Arancha, Iliana, Renata, Noelia, Victoria, Carmen, Rocío, Sofía, Marcos, ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Me uní de nuevo al vivo, Libby, que están volviendo los suscriptores de antes! Mira, saludos para Dante, Jessy, Camila. Mira, están preguntando el código. Todavía no hemos puesto el código. Todavía no hemos puesto el código. Atentos que ahora vamos a poner el código. Venga, Iliana. ¡Ay, qué rápido va esto! Amparo, Ángeles, El Mundo de Blue, Luis, Clara, Yadira, Yadira. ¡Vamos a jugar Among Us! ¡Alemanos, Carolina! A ver, guau, guau, guau. Ya esto se está descontrolando. Bueno, bueno, chiquis. Vamos a poner el código. Primero me lo enseñas a mí para que yo pueda entrar en la partida. Y luego os lo enseñamos a todos. Los ocho primeros más rápidos jugaréis con nosotros. El resto, veis la partida, os esperáis un poquito, disfrutáis de la partida. Y luego jugamos otra partida y ponemos un nuevo código, ¿vale? Vaya, Libby, ya está. Escribe el código. Lo copio yo primero. Venga. Entras en la partida y lo vamos a poner para que todo el mundo lo vea. Estoy. Por cierto, Servidor Asia. Sí, Servidor Asia, ¿vale? Ya estamos chiquillos dentro. Ahí está el código, ¿cómo veis? El código es WJIXGF. ¡Os estamos esperando en la nave! ¡Venga! ¿Quiénes serán los primeros tripulantes en entrar? ¡Chon, chon, chon! Chiquita, ¿imaginas que no entra nadie? No, no. Y nos quedamos aquí con toda la cara partida. Venga, WJIXGF. Vale, lo estáis viendo en pantalla. Servidor Asia. Mira, mira, ya están entrando nuestros amigos. ¡Eh, suscriptores! ¡Hola, hola! Mira, está entrando flamenca, gatito, brócoli. ¡Brócoli! ¡Ya estamos todos! ¡Ya somos diez! ¡Oh, my game! ¡Oh, my game! Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y ahora... Vamos a saludar en el chat. Venga, vamos a saludar. Vale. Mira, vamos a ver el chat. ¡Hola! ¡Hola, Libby! Hola. Bueno, le tengo que dar porque si no nos van a sacar del servidor. Empezamos la partida. Venga, vamos a empezar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Vale, no mires. No mires. Ah, y vosotros no miréis. No miréis, no hay trampa. No vale mirar, no vale mirar, eh. Venga, a ver. ¡Qué emoción! Jugar con vosotros. Venga, yo voy con Gada y con... Mira, aquí está Denise, AM... Venga. Gatito. Venga, vamos a hacer misiones. Yo voy con... FGFGFG. ¡Tonto! ¡Qué es tonto! Bueno, hay dos impostores. Hemos puesto que hay dos impostores. Es verdad, dos impostores. Hay dos impostores. Vale, así que... ¡Uy, qué de gente! ¡Uy, qué de gente! Ahí hay mucha gente. A ver. Voy a intentar hacer tareas, pero es que no veo ninguna tarea. Voy con flamenca. Yo me voy con flamenca. ¡Vámonos, flamenca! A ver... A ver, por aquí dentro. ¿Quién hay? Aquí no hay nada. Mira, aquí hay algo para hacer, pero Denise está ahí esperándome. ¡Ay, Denise, Denise está ahí esperándome! ¡Eh, eh, eh! Que te veo, Denise. Quieto. ¡Eh, eh! ¡Denis es malo! ¡Denis es malo! ¡No quería hacer la tarea! ¡Guau! ¡Estamos aquí todos juntos! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no me fío de nadie! ¡No, no! ¡No me fío ni siquiera de los suscriptores! ¡Oh, my game! A ver, Denise no ha hecho la tarea. ¡Ah, aquí está Chinky! A ver... Vamos a ver... ¡Ah! ¡Hay que matar! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ay, mamacita! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Vamos a preguntar?! ¡A ver! ¡Gatito! ¡Han matado a gatito! ¡Pobre gatito! ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a poner... ¿Qué pasó? ¿Alguien vio algo? Yo estaba con... En electricidad, dice AM. Yo... No, yo no vi nada. Yo no vi nada. Habíamos muchas personas juntas. A ver, a ver... Yo no vi nada tampoco, ¿eh? Íbamos unos cuantos juntos y bien... Yo estaba a Super en el Meteoritos. Yo seguía a Flamenca. A Flamenca. ¡Oh, Popo se ha ido de la partida! ¡Oh, oh! Yo no soy. Yo estaba con Chinky. Sí, es verdad. Denny estaba conmigo. Vale, pues... Que yo me creía que Denny me quería matar. Voy a poner no voto por nadie porque no vi nada. Venga, yo tampoco. Venga, esquivote. Esquivote. Estoy emocionada de jugar con vosotros, dice Gala. ¡Qué fuerte! ¡Saludo, Gala! ¡Qué fuerte! Que estamos jugando con suscriptores. Venga, pues... Yo le voy a dar a esquivote porque no vi nada. La verdad, no vi nada. Esquivote. Habíamos votado todos. Falta... Falta Gala y Dan 06. Parece que son sospechosos. ¿Por qué no habrán votado todavía? Ah, Gala ya votó y falta Dan 06. Dan 06. Vamos a ver. Vamos. Dan, vota. Dan, 40 segundos. Pues creo que no lo tiene claro, ¿eh? No. ¿Será que es el impostor? No, no. Dan 06. A ver. Todo el mundo. A ver. ¡Alguien me ha votado! Y Dan ha votado a Flamenca. Flamenca estaba conmigo. Bueno, bueno, bueno. Nadie fue eyeptado. Vamos a ver, vamos a ver. Impostor. Queda un impostor significa que Popo era un impostor. Popo era impostor y se ha ido. Pues Libby, creo que solamente queda un impostor y hay que tener cuidado con todos. Mira, aquí está Dan que antes no quería... A ver, a ver, aquí. Bien, tarea completada. ¿Votar? Venga, bien. Ay, ay, Libby. No me fío ni de ti, ni del amarillo, ni del blanco. Venga, voy con AM. Vámonos, AM, Denis. Denis, no me fío yo tanto. Guau, estamos todos juntos. Venga, a ver... El impostor no va a poder matar, porque estamos todos juntos. A ver, vamos a ver por aquí. Por aquí no hay ninguna tarea. Vale, voy a hacer tareas yo por aquí con el azul. Venga, a ver... Bueno. Estoy aquí. Voy a ir a... No sé a dónde ir, no sé dónde hay tareas. No sé. Ay. Vale, aquí estás tú, chiqui. Estoy aquí en las cámaras. Vigilando. Mirando a ver si ves al impostor. Estaba vigilando. ¡Ay! Eh, ¿qué ha pasado? Alguien vio algo. ¿Qué ha ocurrido? A ver... Gala. ¿Qué vio, Gala? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién fue, he puesto yo? ¿Quién fue el que mató? Yo he cambiado... He acabado mis misiones. ¡El marrón! ¿Estás seguro? ¿Creéis que es... ¿Denis? A ver, a ver. ¿Creen que es Denis? ¿Por qué marrón? Flamenca pone, ¿por qué marrón? Flamenca dice que ha acabado sus misiones. A ver si... No estaba haciendo misiones. ¿Eh? Flamenca. A ver. Yo estaba con Libby y Shiki en cámara, sí. Sí, es verdad, es verdad. Yo estaba... Estaba con nosotros en las cámaras. Yo estaba en cámara. Pues yo voy a votar por... ¿Por quién voto? A ver Libby, déjame tu móvil que voy a ver qué dicen nuestros suscriptores. Venga, vale, vale. Vamos a mirar. A ver qué creen ellos. Venga, venga. A ver, ¿qué creéis? ¿Qué creéis? Venga, comentad en el chat. ¿Quién creéis que es el impostor? A ver. Solo queda un impostor porque Popo era impostor y se ha ido de la partida. Yo voy a skip bote, Libby. Venga, skip bote, yo también. A ver. Vale. Llegué casi temprano, a ver. Están votando a Denise y a Flamenca, ¿vale? ¿A Denise? El marrón y el naranja están votando. ¿Quién será? Vale. En el chat, ¿qué ponen? En el chat se ha quedado un poquito pillado. El chat. A ver, déjamelo. Lo voy a mirar yo. A ver, ¿qué dicen en el chat? Ya, 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 ya. ¡Denise! Votan por Denise. ¿Por Denise? Creo que es Denise. Mira, es Libby. Es Libby. ¿Cómo? ¿Qué estáis diciendo que soy yo? ¿En serio? ¡Qué fuerte! A ver. No me lo puedo creer. Bueno, voy a seguir por aquí. A ver, no veo tareas. Y quedan muy pocas tareas para ganar, ¿eh? Quedan muy pocas tareas. Hola, flamenca. A ver. Deni. Deni no me fío yo tanto. De Deni no me fío yo mucho, la verdad. A ver. Flamenca. A ver. Aquí no hay nada. A ver. No veo tareas. Es Deni. ¿Dónde está Deni? No sé dónde está. Están diciendo que es Deni, pero no la veo. Yo tampoco veo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamacita! ¿Qué pasó? ¿Quién vio? No, Deni. ¿Denis ha visto algo? Yo voto marrón. Yo voto marrón. Dice flamenca. Vi. ¡Es Libby la vi! ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Me está echando la culpa! Porque como dicen que es Deni. Es mentira. ¡Me quiere echar la culpa! A ver. Es Libby. ¿Cómo sabes? A ver. Yo no soy. Voy a poner. ¿Cómo sabes? Carita triste, ¿vale? Que es Libby. He puesto yo no soy con carita triste. Es Libby. Están diciendo. Es Deni. Deni votó. Es Libby. Ha votado por mí. Es Deni. El marrón estaba solo. No estaba conmigo. Flamenca dice. Libby estaba conmigo. Yo estaba con Flamenca. A ver. ¿A quién voto? A ver. Dejad los comentarios. ¿A quién voto? De vosotros. Depende de que ganemos o perdamos. Yo voy a poner. No voy. 70 segundos. A votar. Venga. No es Libby. Es Libby. ¿Por nadie? Es Libby. No es Libby. Porque no vi nada. Venga. ¿A quién voto? ¿A Deni o a Libby? Ahora Flamenca dice que soy yo. Voy a ponerle. Flamenca. Por Deni si estábamos. Deni. Mentiroso. Deni. Deni. Juntos. Es Libby. Libby. Flamenca. ¿Por qué? Si estábamos juntos. Libby no. Es un ángel. Bueno. Pues voy a votar a Deni. ¿Qué? Deni dice. Hacerme caso. Es Libby. Flamenca ha votado. Pues yo voy a votar por Deni. Porque vosotros. Estáis decidiendo que vote por Deni. Pues si el chat dice Deni. Deni votamos Deni. A ver. Y Deni me vota a mí. Oh my god. Se ha ido Deni. Poder ver su. No era. Pobre Deni. Ay mamacita que no ha equivocado. Pobre Deni. Pobre Deni. Lo hemos echado. Y no era. Oh. Lo sentimos un montón por ti Deni. Oh. Deni. Me han convencido entre todos. Pero ¿y cuántos quedamos? ¿Solo tres? ¿Tres? ¿En serio? Pues si vamos los tres juntos. A ver si va a ser flamenca. Pues si vamos los tres juntos no va a pasar nada. Claro. A ver. Venga. ¿A dónde vamos? A ver. Venga. Hay que hacer misiones. Venga aquí. Aquí. Yo voy a entrar aquí. Flamenca. Hay que hacer. Ay. Eh. Le han dado emergencia. Ya no le he dado. ¿Quién le ha dado? Flamenca. A ver. Vamos a ver qué dice Flamenca. ¿Qué pasó? Yo digo Libby. Ah. Pero. Pruébalo. A ver. Pruébalo. No. De verdad. Pruébalo. Que yo no soy. Pruébalo. Si marrón no era. A ver. Voy a poner. A ver si es chiqui. ¿Tiene pruebas? A ver si es chiqui. A ver. El Libby. El naranja. Dice. Si marrón no era. Entonces. Decía la verdad. Bueno. ¿Pero por qué? Yo paso. Yo skip. Yo skip también. Yo skip. Skip. Yo skip. Porque es que no. No vale decir el Libby así. Porque sí. Porque imagínate. Hay que tener pruebas. Porque no me podéis acusar sin pruebas. Aunque creo. Que yo tengo cara de angelito. Creo que. ¿Qué? Si flamenca no es. Y yo creo que no soy. A ver si flamenca chiqui está despistando. No. A ver si está despistando. No. Porque entonces mataría. Porque en el momento que mate gana. ¿Cómo? Así que. A ver. Mira. Vamos todos juntos. Vamos de excursión. ¿Quién será? ¿Quién será? Es Libby. Es flamenca. Vamos de excursión. ¿Pero qué hago? ¿Con quién me voy? Con Libby y con flamenca. Si vamos todos juntos. El impostor nos va a matar. Claro. Claro. Vamos todos juntos. No creo que mate. Vale. Vamos juntitos. A ver. Habrá algo por aquí. Vale. Aquí no hay nada. A ver. A ver. Vamos todos juntos. Todos de excursión. Tenemos que ir a navegación. Vale. Flamenca. No. Eh. No dejarme solo. No dejarme solo. Venga Libby. Vámonos. Que creo que es flamenca. Venga. Vamos. Vamos. Vámonos. No te fíes. No te fíes. Chiqui. De verdad. Venga. Hay que ir aquí a navegación. Aquí a navegación. Ven. Flamenca. Que me he equivocado de sitio. No. Aquí no es. ¿Dónde es? A ver. Chiqui. No sé a dónde hay que ir. Venga. ¿Dónde vamos? Venga. Pues por aquí. Aquí. Hay que ir a navegación. A navegación. A ver. A ver. A ver. Aquí vamos los tres juntos. Libby. Esto es muy peligroso. Nadie se fía de nadie. ¿Quién creéis vosotros? ¿Quién creéis que es? Libby se ríe. No. Eso estás diciendo en el chat. Estás diciendo que Libby se ríe. ¿En serio? Porque soy feliz. Por eso me río. A ver. Aquí. No. Lo siento. Flamenca. Te pillé. Te han matado. Flamenca. Qué fuerte. Queda Libby. Soy la pro siendo impostora. Lo siento muchísimo. Pero claro. Tenía que disimular. Vamos rápido. Aprovechá. Aprovechá. El mismo código. W. J. I. X. G. F. Corre. Aprovechá. Aprovechá. Venga. Qué fuerte Libby. Todavía quedan plazas libres. Apuntadlo. Apuntadlo para la próxima. W. J. I. X. F. Ahora soy el negro. Ah. Porque Flamenca ha jugado el rosa. Sí. Ahora soy el negro. Pues creo que no lo puedes cambiar. ¿No? Lo puedes cambiar. Porque ella tiene el rosa. Venga. Entonces no lo puedo cambiar. Pues en 5. 4. No lo puedo cambiar. ¿Puedes coger el blanco? No. Te he dejado el blanco. No. Prefiero el negro. Vale. Lo siento Flamenca. Lo siento. Por cierto. Luego. En vez de darle a volver a la partida. Debería salirnos. Y crear un código nuevo. Vale. Para que. Tengan más posibilidades. Eh. 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 Libby. Esto lo tenemos que decir. Lo tenemos que decir. ¿Cómo lo vas a decir? No. No. No digas nada. Pero es que se va a ver. Disimula. Ven. 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 Libby. Esto tiene que ser algo. Algo. Venga. Es que no lo van a ver. Ven. Tú y yo juntos. Venga. Tú y yo juntos. Aquí. Aquí. Vente de aquí. Aquí entra. Vale. Es Libby. Chiqui. Yo. Vi. Ah. Libby. Chiqui. Que te hemos visto. No. Votarme. Que te hemos visto. Voto por Chiqui. Voto por Chiqui. No echa el Libby aquí. A ver. A ver. ¿Qué dicen? No votar. Me dices. ¿Serás? Mira. Mira. Es que no vale. Es que no vale. Perdón. Pero te vimos. Chiqui. Si es que eres muy malo siendo impostor. Siempre matas delante de todos. Libby. Eres muy impulsivo. A Chiqui matar al negro. No. Si el negro soy yo. Mira. Mira. Ay. Que me van a echar. Me van a echar. Chiqui. Es que eres muy malo siendo impostor. Eres muy malo. Chiqui. Mira como a mí antes no me pillaron. Porque hay que ser inteligente. Venga. Ir con disimulo. Venga. Pues a ver. Voy a seguir a ahí. Ahí están las puertas cerradas. ¿Están las puertas cerradas? Sí. Aquí están puertas cerradas. Mira Flamenca de nuevo. Ay. ¿Qué ha pasado ahora? Quedado el marrón. A ver. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Libby. ¿Cómo? No. Pruebas. Tú no puedes escribir. A ti no te ven. Vale, vale. Tú ya has muerto. ¿Qué pasó? Era Chiqui. Lo vimos todos. Le dieron. Era Chiqui. Lo vimos todos. Al botón. Creo que están. Seguimos jugando. Seguimos jugando. Es Libby. ¿Por qué? No. En serio. A ver. ¿Quién son? A ver. Ah, por cierto. Estamos jugando en Asia. ¿Vale? El servidor Asia. Pero ahora nos vamos a salir, Chiqui. Vamos a crear un nuevo servidor. Vale. Para que los suscriptores puedan entrar. Vale, vale. ¿Vale? Vale. Libby, ¿dónde estabas? Yo creo que lo mejor es que Skippe. Voy a poner. Yo iba con Flamenca. Skipp. Libby, lo mejor es Skipp. Pon que Skipp. Porque es que... Yo iba con Flamenca. No vale ganar el botón así porque sí. A ver. Le di Skipp. Porque no vi nada. Oh my game. Es Libby. Yo estaba con Libby y Amarillo. ¿Lo ves? No vence un mensaje. Flamenca estaba conmigo y Amarillo. Los que estén jugando no podéis ver el directo. Porque si no saben que soy yo. A ver. Libby te han votado dos personas. En serio. En serio. De verdad. No me lo merezco. Nadie se fue. No me lo merezco. Venga, seguimos jugando. A ver. Seguimos jugando. No me fío de nadie. No me fío de nadie. Venga, vamos todos juntos. En plan grupo. Creo que están viendo el directo. Claro. Es que por eso no queríamos jugar a este juego. En directo. Porque sois muy listillos. Sí, sí, sí. Y podéis ver cuando. Mira, mira. Todo el mundo va siguiéndote. ¿Sí has visto? Todos siguiéndome. ¿Por qué? Porque creo. Que creen que tú eres el asesino. Y están esperando. A que tú. Mates para pillarte. Porque vienen todos conmigo. Mira, mira, mira. ¿En serio? Van todo junto a ti. Como el impostor haga de la suya. Veréis, veréis. Venga, a ver. Es flamenca. ¿Eso están diciendo? Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde estás? Mira, mira. Todo el mundo va detrás. Todos conmigo. Todo el mundo. Todo el mundo, Libby. Bueno, pues voy a hacer tareas. Claro. Me voy a poner aquí las cámaras. Voy a mirar. Voy a mirar las cámaras. Está mirando las cámaras. No sé, no sé, no sé. A ver, ahí viene Dennis. Ahí viene Dennis. Dennis te está esperando para pillarte. Ten cuidado. Vale. A ver, Dennis. Vete, 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 vete. ¿Qué ha pasado? Dennis ha visto algo. ¿Quién? Dennis ha visto algo. A ver. Vi salir. Es Libby, la vi salir. ¿Dónde? Vi a Dennis. ¿Dónde? Mató en las cámaras. Mató en las cámaras. Yo he estado mirando en las cámaras. Sí, sí. Fue Dennis. Pon fue Dennis. Fue Dennis en la cámara. Vi en las cámaras a Dennis. Y Dennis dice que soy yo. ¿En serio? ¿Cómo voy a ser impostora dos veces? Lo voy a escribir eso. A ver. Vamos a ver. Venga. Yo creo a Dennis. Libby, vota, vota. Y falta tú y flamenca. Crea a Dennis. Flamenca. Pues yo voy a votar a Dennis. Claro. A Dennis. El Libby, el Libby. Y Libby. Me están echando todos de la nave. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Era el impostor de nuevo. Habéis acabado conmigo. ¡Bravo por vosotros! ¡Bravo! 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 Bueno, vamos a dar unos saluditos en el chat. Y vamos a cambiar de servidor. Pon la pantalla grande para que no vea a nadie el código hasta que yo entre. ¿Vale? Lo siento. Lo siento. Nos estamos jugando. Lo siento. Nos vamos a salir. Vale. Voy a saludar. Ay. Vale. Mientras tanto, en el chat. Venga. Nos vamos a salir. Mira, Carolina. Dice, es Libby. Saludos para Carolina. Saludos para L, la Loki, Lucía, Alba, Malena. Venga, voy a crear otra partida. ¿Vale? Sí, crea otra partida. Recordad, en Asia. Servidor Asia. Y el código lo diremos ahora. Cuando entremos, chiquillos. Encibe el código tú primero. Venga, lo escribo yo primero. Ve saludando. Yo voy escribiendo el código. Mira, voy a escribir el código también aquí en la... En el chat. ¿Vale? A ver, creo que ya estoy entrando. Estamos, chiquillos, juntos en la nave. ¿Vale? Y pon el código visible para que todos lo puedan ver. Primero lo voy a poner en el chat. Estad atentos. Vale, atentos al chat. Y... No te equivoques. A ver, mira a ver si está bien. A ver, vamos a comprobar. Mira a ver si está bien. Y ahora lo vamos a poner públicamente. Perfecto. Está perfecto. Venga, pues dale. Lo ponemos en el chat. Y aquí está para entrar. W. W. P, v, a, i, f. Venga, os estamos esperando en la nave. Ya están entrando. Samuel acaba de entrar. Samuel, Rochi, Elena. Iker, potasio Ya estamos todos Estamos los 10 Vamos a saludar Hola Hay salido alguien Bien, ya estamos todos Venga, pues empezamos, ¿vale? Venga, estamos los 10 Empezamos Necesitamos vuestra ayuda Si sabéis quién es el impostor Dejadlo en el chat No vale mirar ¿Qué pasará en esta ocasión? No nos podemos fiar de nadie Venga, mira Samuel Samuel se ha quedado ahí quieto No se mueve, Samuel no se mueve Y Rosa tampoco Y Rochi, Lucía Samuel y Rosa no se mueven de la cafetería Ya eso no me gusta ¿Por qué no van a hacer misiones? Rochi, ¿ya? ¡Ay que me han matado! ¡Ay que me han matado! Y delante de todo el mundo ¿En serio? Yo creo, yo creo que lo han visto A ver El azul Voy a poner pobre Chiqui Yo lo vi Lo mataron Tú no puedes escribir Soy tu fan Es el azul, es el azul El azul Mataron a Chiqui ¿Lo mató el azul? ¿Lo mató el azul? ¿Estás diciendo el azul? Lucía, si el azul eres tú Ah, a lo mejor es el celeste, ¿no? El marrón mató a Chiqui El marrón mató a Chiqui El azul No vi nada voy a poner No vi nada Dame el móvil Dame el móvil Vamos a mirar los comentarios Toma, toma Tú mira el chat A ver A ver, yo sé quién es La verdad Claro Y lo Y vosotros que lo habéis visto Lo habéis visto Seguro en tu pantalla Han ido por ti Chiqui Del tirón Sí, sí, sí Es el azul Azul, es el azul En serio No hizo una misión visible Es marrón No, no, no está No está, no está Bien A ver Han echado un impostor Han echado a alguien Han echado al azul ¿Sería? Era un impostor No, si era un impostor Era Bueno, pues ya solo queda un impostor Vamos Venga, a por él A por él Vamos A ver Yo sé quién es No me fío de nadie Yo sé quién es No sé con quién ir ¿Lo sigo? Pues no sé Lo voy a seguir La puerta está cerrada A ver qué va a hacer Eh, eh, eh ¿Ella? Eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le dan una emergencia? Lidia es marrón No vale, no vale Pon no vale No vale No vale, ¿por qué? Hay que tener pruebas Hay que tener pruebas Hay que tener Pruebas Pruebas Lidia es mi ídola Venga Skip Skip Hay que tener pruebas No voto por nadie A ver Aunque Sepáis Porque estáis viendo en directo Quién es el asesino Hasta que no haya pruebas Los que están jugando Los que están jugando No deben decir nada No, y hasta que no haya pruebas No vale decir Estal ¿Vale? Vale Venga No tienes pruebas No tienes pruebas La has dado al botón Porque sí Sí, hay que tener pruebas Lo dice Rochi también Venga, así que skip Skip Venga, todo el mundo skip Vale Hay que ver al impostor en acción Claro Venga A ver Vale, falta por votar Rochi Gamer chica A ver si están hablando por el chat ¿Cómo se cambia el servidor? Pues en la esquina Vale, pone Europa Y tenéis que darle que ponga Asia A cambiarlo a Asia Jugamos en Asia Porque no se colapsa tanto ¿Vale? A ver, vaya a jugar otra vez La misma partida No Sí, sí, vamos a intentar ¿Vale? Vamos a intentar Bueno, vamos a salir Y abrir con un nuevo código Para que tengan más posibilidades Los demás Venga, skip Vale Seguimos Han botado el marrón No vale Es que así A ver El que esté El que esté Jugando En el directo No puede ver el directo Si estás jugando No puedes ver el directo Era el marrón Vale Me han echado Y vamos a hacer otra partida ¿Vale? Es que lo habéis visto Y lo habéis chivado Eso no vale Venga Ay, por cierto Espérate Antes que nada Vamos a explicar Sí Vamos a explicar Que aquí en la esquina No sé si ven el ratón El ratón lo veis Donde pone Asia En la esquinita Donde pone Asia Bueno, a ustedes pondrá Europa Europa Si estáis jugando en Europa Tenéis que poner Asia ¿Vale? Tenéis que cambiarlo a Asia Vale Y ahora Y poner el código que os daremos Chiquis, ponnos en grande Voy saludando Creas una nueva sala Entro yo Y luego ponemos el código público Venga Vale Dame Saludo yo mientras Venga, saluda Voy a ir metiendo el código Vamos a saludar a Juan Juan Estáis jugando en Asia Sí, estamos jugando en Asia Así que ponerlo en Asia Vale Ya estoy dentro Estamos dentro En Asia no deja Sí deja, sí deja Sí deja, sí deja Venga Atención que lo vamos a poner Poner Asia Y ahora vamos a escribir el código Venga Pon la pantalla grande Para que se vea Espérate Vamos a escribirlo antes en el chat Primero lo ponemos en el chat Luego abrimos la pantalla Para que lo veáis La partida de Chiquis Vale Lo hemos puesto en el chat ¿Vale? Y en 3, 2, 1 Lo ponemos en la pantalla Ahí tenéis el código I, D, D, F, B, F Guau, que rápido son entrando Mira, Samuel creo que estaba Mira, Luke y Magic jugó una vez con nosotros No Sí Soy su Camila O'Maygame Hola Camila O'Maygame Hola Eh, nos está explicando el chat Venga, pues empezamos, ¿vale? Hola Venga Atención Si estáis jugando No mirad el directo ¿Vale? Eso podríamos escribir en el chat No miréis el directo No miréis el directo No miréis el directo Ay, no me ha dado tiempo a escribirlo A ver, a ver quién se la queda Vale, 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 vale No sé nada de nada Ya veremos Venga, empezamos A ver, otro truco Para que nos pillen Si eres el impostor No me mates a mí Claro, es verdad Porque si me matas Todo el mundo va a saber quién eres Claro, claro El impostor Si nos está viendo No mates a Chiqui Claro Van a ver en la pantalla de Chiqui Que has sido tú Ay, soy inmune No sabes tú nada Soy inmune Nadie me va a matar Tú sabes mucho Lo que no quieres es que te maten Y ganar A ver Estoy haciendo las tareas Cafetería En electricidad Hay mucha gente Y en administración Hola Hola, soy Sub Ay Fusión del reactor A ver Vamos, vamos, vamos ¿Me matará alguien O no me matará nadie? Ay Eh, ¿qué ha pasado? Aquí ha pasado algo Fusión del reactor Bien, lo ha arreglado Lucky Magic, creo Por lo tanto Lucky Magic Bueno, o a lo mejor no Camila, oh my game Hola Voy a entrar aquí Vale, voy aquí Aquí está ¡Eh! ¡Este he visto! ¡No! ¡Ay, lo he visto perfectamente! ¡No! ¡Lo he visto! ¡Lo hemos visto a todos! ¡Me ha matado! ¡Lo hemos visto todos! ¡Me ha matado! ¡Lo hemos visto! ¿En serio? ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos visto todos! ¡No me lo puedo creer! Mira, mira, mira Yo estaba Estaba en las cámaras Eh, elu A ver, a ver ¡Oh my game! Lo siento Te vi ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Y los demás también vieron? Todo, todo, lo hemos visto todo Y estaba en las cámaras Escribe que no mire en el directo Por favor, que si no Yo creo Te vi Lo he visto en las cámaras Pues bótalo, bótalo Bótalo que me ha matado Eh, por Por Mira, aquí lo están escribiendo ¿Quién? 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 En el chat Elu Un saludo para Juan Bellido Que lo ha escrito Verde fuerte Lo siento Lo siento Pero te he visto matar al bimbo Mira, saludo para Cecilia Que dice que está triste Porque no se ha podido unir Y que se tiene que ir a dormir No te preocupes Que jugaremos más veces Claro, claro Vamos incluso Este vídeo quedará grabado Y lo podrás ver mañana Claro, claro Saludo para Joselín Saludame Chiqui Soy tu fan Saludo para Paul Yo lo vi Estaba con Chiqui en cámaras A ver ¿Quién falta por votar? Aquí están diciendo quién es Claro Es que lo hemos visto todo Es que tú estabas presente En el momento del crimen ¿Por qué me han matado? ¿En serio? A ver Es lo que sea por ti, Libby Venga, ¿ya han votado todos? No, falta Camila Venga, pues dile a Camila que vote A ver Después Camila porque va ¡Oh! Es que Camila bajó por la alcantarilla Por eso no 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 ¿Camila? A ver Dice que bajó por la alcantarilla Si bajó por la alcantarilla Es imposible Elu Lo siento, Elu Pero es que te hemos pillado ¡Te hemos pillado, Elu! Puedes ver El vídeo Te hemos pillado, Elu Matándome a mí Has matado a Libby Así que Todos los que estáis escribiendo en el chat Verde oscuro Un like para vosotros Porque era verde oscuro Poder del suscriptor Me ha matado Poder del suscriptor Vale, y ahora Dicen que es Camila Así que No nos fiamos de Camila, ¿vale? No os preocupéis No os preocupéis Que ahora pondremos un nuevo código Los que no hayáis conseguido entrar Atentos Que vamos a jugar una partida más Sí, sí, sí Y pondremos nuevo código Atentos todos Servidor Asia Y el código que os digamos Yo voy con Shigüey Shigüey No te fíes de nadie, Shigüey A ver Aquí hay electricidad Shigüey, cúbreme Cúbreme que creo que es Camila Mira, saludos Pero tenemos que pillarla Con las manos en la masa Para Alexia Román Bibi Laura Adara Abril Edamil Nora Paul Ricard Teresa María del Mar Laura Val Verde oscuro Dicen todavía Ya lo hemos echado Aquí, rápido, rápido Saludos para Orlando Sabía que era él Dice Orlando Rápido Aquí mucha gente Kenia También sabía que era verde oscuro Ay, que nos ha encerrado Eh, que os encierra Nos han encerrado No Saludos para Aitana Maca Marcos ¿Cómo salimos? No puedo escribir, ¿no? Nos han encerrado El hacker nos ha encerrado Bueno, el hacker El impostor ¿Os ha encerrado? No Qué raro Y será ¿Y cómo? ¿Cómo salimos? Pues será uno de ellos No, porque si no Me hubiera matado, ¿no? A lo mejor no te quiere matar Para que no lo vean No ¿Y quiere matar al celeste Cuando tú no estés presente? Quítate de en medio A ver si mata al celeste Venga, me quito, me quito de en medio A ver si mata al celeste Mira, aquí hay algunos Que también quieren entrar Energía de... Creo Creo que los que estáis fuera De la habitación Tenéis que ir a abrirnos Yo creo Que el impostor Puede ser Samuel Y quiere matar al celeste No Pero cuando tú no lo estés Enfocando Para que no se vea en el directo No O a lo mejor me equivoco Libby, nos han encerrado ¿Y quién os ha encerrado entonces? Y... A ver Los que estáis fuera Es que claro Ahora no están viendo el directo ¿Cómo escribo? Le hemos dicho Que no vean el directo ¿Cómo escribo? Este es el mapa No te preocupes Armería No te preocupes Chiqui Almacén En algún momento A ver Yo soy fantasma ¿Podría abrir yo? Claro Pues voy Claro Ve a abrir Ve a abrir Libby A las flechas ¿Dónde? A las flechas Voy Corre, corre Ve a las flechas ¡Eh, voy! Ya, ya han abierto Ya han abierto Vale Y yo aquí tan tranquila Y yo podía ir Venga, pues voy ¿Qué listo es este impostor? Voy a espiar Que soy un fantasmita A ver ¿Quién es el impostor? Aquí pasa algo ¿Quién será el otro impostor? No tengo ni idea A ver Dudábamos de Camila ¡Ay! ¡Ah, claro! El morado Dudábamos del morado Que dijo Me metí por la alcantarilla Sí, sí, sí No, se metió A ver Voy a mirar por aquí No la veo No la veo El morado La estoy buscando Y no la encuentro Camila está por aquí sola Claro Está sola Qué casualidad Camila está aquí La estoy viendo No he visto nada ¿Qué ha pasado? ¿Quién vio? No sé No sé A ver Samuel Has dicho antes Que la vio por la alcantarilla Sí Pues bótala Bótala Dile la voto Y si no Que se defienda ¿Quién vio? Camila ¿Qué pasó? No estéis tristes Mira Saludos para Julia Malena El morado de Anto bajó Y no vio Camila Camila Pruebas Pruebas ¿Quiere pruebas? ¿Quiere pruebas? Para que la voten Pruebas Yo no vi Muy bien Muy bien Yo no vi Chiqui, salúdame Porfa Hola, soy Sub Soy Sub Hola Camila bajó Ya, pero La alcantarilla Fue antes Fue antes Lo viste antes Sí, pero antes Es lo mismo Es que Si bajó por la alcantarilla Es impostor No, pero si lo dice La misma persona No me pudo fiar Bueno, es verdad Yo voy a poner que es Samuel Creo A ver si es Samuel Es Samuel Yo lloraré Lloraré No soy Lloraré No soy Pobre Camila Me da pena Creo que es Samuel Yo no he votado todavía A ver si Samuel está troleando Sí Samuel ¿Qué creéis vosotros? ¿Es Samuel o Camila? ¿Creéis que Samuel está diciendo Que es Camila? Para que no sospechen de él Vale, falta Camila Escribirlo Falta Camila por votar Ve, aquí me dicen Libby, eres fantasma Pero igual puedes hacer misiones Es verdad Puedo hacer misiones Pero también quiero hablar Con todos los que estáis en el chat Venga Camila, vota Vota Camila A ver 30 segundos Yo no soy Ya hubiera matado al chiqui Eso pone ¿Quién lo pone? No sé si es Camila 20 segundos Estaba deseando matarte Soy su Venga, ya se ha votado Camila Y Han votado todo el mundo A Camila Mira, aquí están diciendo Que es Samuel Samuel Nadie ha proyectado Es Samuel ¿Puedes ser Samuel? Lo están poniendo en el chat Es Samuel Todos, todos Todos ponen que es Samuel A ver ¿Será Samuel? Aquí han cerrado A ver, voy a abrir Mira, saludarme Saludos para Ángeles Para Bego Saludos para Auri, Abby, Rosa Aquí está esto Ya Luis Libby, estamos encerrados aquí Venga, voy a hacer alguna misión Alguna tarea Estamos encerrados La verdad que el que sea es el pro Mira, Samuel está aquí con nosotros Es que yo no puedo abrir las puertas No, tú puedes pasar por encima Yo puedo pasar porque soy un fantasma Claro Mira, yo estoy aquí al lado de Samuel Venga Venga, Samuel Mátame Mátame Que lo veamos todos Que veamos todo Que tú eres el culpable Hayan abierto A ver, voy a venir por aquí Vale A ver, usamos Ahí Hay un poquito más Hay que venir Camila Uy, uy, Camila Estoy haciendo las misiones, eh Queda muy poco Venía Camila Por detrás Voy a seguirlas A ver Si yo fuera Camila Vale Eh, eh Si yo fuera Camila No mataría a Samuel Porque Samuel Es un sospechoso Igual que ella Si, güey está aquí Mira Soy su, está aquí Y Victoria está aquí Uno, dos, tres, cuatro Falta Hola, Samuel y Camila ¿Quién crees, chiqui? ¿Y de quién sospechas? Pues de Samuel De Samuel y de Camila Los suscriptores Sospechan de Samuel Lo están poniendo en el chat Así que No te fíes Camila Vale, yo sigo con las misiones Camila no mata A ver si las completo Y ganamos Camila O Samuel Estad atentos Porque si no matáis Podemos ganar Todos Vale Haciéndolas Hay que ir a la armería Samuel viene detrás mía No me fío Ni un pelo Quedan pocas misiones Esto A ver Tarea completada Vale, vamos aquí Ya está Tarea completada A ver Creo que vamos a ganar Como impostor no mate Ganamos Tareas completadas Tareas completadas No quedan tareas Está subiendo la barrita De las tareas Samuel, venga Mata a mí A mí no me queda Ninguna tarea Arregla la iluminación Arregla la iluminación Que no hay luz Que no hay luz Arregla la iluminación Voy a por la luz Este hacker Este impostor Sabe jugar Sí, sí, sí Sabe jugar muy bien Voy a arreglar la iluminación Aquí está Victoria Sí Cuidado Chiqui Bien Bien, bien, bien Entre Victoria y yo Hemos arreglado Esto Vale Ajá Vale A mí no me quedan tareas Así que vuelvo al chat Para saludar Y voy a Voy a seguir A ver Voy a mirar A ver Qué están diciendo Es Samuel Lo dicen todos Es Samuel Lo dice Rocío Lo dice Rosana No A ver, a ver Creo que es el celeste Porque no Subió la varita Lo dice Andy Es Samuel Lo dice Marta Venga, pues ya estamos A punto de ganar Edamil Edamil también lo dice Venga, pues antes de que gane Venga Vamos a echar a Samuel Ya Vale Escribe Todos los suscriptores Creen que es Samuel Defiéndete A ver Todos No soy yo Dime Todos Porque está viendo el directo A ver Voy a A ver Mira, todos dicen que es Samuel Olesia Juan Marwa Estamos Estamos a punto De ganar Estamos a punto de ganar Mira, Kenia Carolina A ver Ileana Ainhoa Todos Sí A ver Voy a Vamos a echar a uno Hagan tareas Dice hola Vamos a Echar A uno Elegí A Samuel O Creen que es Samuel O Como era la otra Camila Claro Pero Decidí Decidí entre Samuel Y Camila Decidí Me voy a llorar Me voy a llorar Dice Samuel Pobre Que va a llorar Es una partida No vale llorar Ni nada Que no pasa nada Que es solo una partida Todos dudan de mí El pobre Me da pena No, no Es que nadie me quiere Oh Nadie me quiere Pena A ver Está intentando dar pena Samuel Que opináis vosotros Mira, mira Y Camila no habla Es verdad Porque no habla Camila Ahora me da pena Imagínate que estamos acusando a Samuel Claro Y es Camila Chiqui Defiéndete Me da pena A ver No me fío No me fío De Camila tampoco Si me votan Yo reto Es que me da pena Porque imagínate Que echamos a Samuel ¿Vale? Y ahora no es Venga Mira Camila dice igual Si me votan Lloraré toda mi vida Venga Queda Bendiceis ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos vuestra ayuda ¿Qué hacemos? Pobre Samuel Dicen ahora ¿Qué hacemos? Claro Ahora Ahora os da pena Vale Pues venga Pues le doy aquí Venga Mira Dicen que es para despistar Y ganamos Ganamos por Natalia No llores Que si te saludamos Y ganamos por las tareas Camila es muy sospechosa Están poniendo también Skip Y ganamos por las tareas Orlando pone pobre No llores Venga a ver No hemos echado A Samuel Ni a Camila Es Camila No habla Aquí han puesto Es Camila No habla Queda un impostor Y quedan muy pocas tareas Mira Es Samuelito Lo pone Erika Venga vamos A por las tareas Y ganamos Chiqui la cosa está Entre Samuel Y Camila Así que cuidado Como hagamos esta tarea Ganamos Venga vale Pues hacer la tarea Vamos O el impostor Si está viendo el directo Que sea rápido Porque van a ganar Van a ganar Bueno yo también Aunque sea fantasma Mira todo el mundo En las cámaras Todos en las cámaras ¡Victoria! ¿Y quién era? Pues mira Samuel no era No era Samuel No Creo que era Camila Era la Lila Era Camila Si era Camila Y todos acusando Sinceramente Menos mal Que no hemos votado A Samuel Claro yo lo dije Claro Imagínate que lo votamos Se va y no es Bueno salte de esta partida Lo siento Bueno mira Hay cuatro solamente No no salte Salte de la partida Yo me he salido Yo me he salido Venga vale Bueno pues lo siento Venga pues corre Ponlo Ponlo mira A ver Corre corre No no me da tiempo Y DDF No me da tiempo Dale Ha entrado Si he entrado Ahora soy naranja Venga Bueno venga Como son nuevos jugadores Son nuevos jugadores Vale Venga Vamos a echar otra partida Jugamos en el mismo servidor Vale vamos a Dale a like Dale a like Si te ha gustado esta partida Espera Esta partida no Jugar con nosotros Espera No le des todavía Voy a poner que no miren el directo Venga No miren el directo Y vosotros Ayudarnos a saber Quien es el impostor Porque por muy poco Hemos echado a Samuel Y no era Hola chiqui Soy tu fan Vamos se llama fan OMG Venga pues empezamos Venga empezamos Vamos con la próxima partida Ahora soy naranja Ya no soy rosa Vale vale Madonna me quitó el rosa Venga vamos Bueno pues Victoria abandonó la partida Vale Venga Vale comenzamos Vamos 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 Ven Libby ven conmigo Eh chiquita Fíjate de mi ¿Donde estas? Estoy Aquí Al lado de Madonna Vale vale Vamos vamos Ay iluminación Oh 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 Eh porque apagan las luces Libby el impostor es muy bueno Ya está Ya está haciendo truc Truquiñuelas A ver Vamos 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 Cuidado que está por aquí el negro Eh eh Han matado Me han matado Me han matado ¿Quién? Tan rápido Libby pues estaban detrás tuya Chiqui no es por nada Pero siempre van a por ti Van a por ti Pues muy mal Muy mal Iré por mi ¿Por qué? Porque así ya todo el mundo ¿Sabes quién eres? Mataron a Chiqui Oh my game Sé quién fue Soy fan Dice Madonna Es el negro Dice Cristian Es que no debería haberme matado Lo hemos dicho antes Prueba Negro defiéndete Sí defiéndete A ver Dame Dame Toma El chat El chat Vale que ahora ya han matado a Chiqui A ver Salúdame Me llamo Valentina Un saludo para Valentina Un saludo para Ángela Para Madonna Chihuey A ver El negro No voto por nadie Porque no vi nada Lo denuncio El azul o lila Eh A ver Es Kid Bote ¿Vale? Porque yo no vi nada Es el negro No vale A ver Es que no me podéis matar a mí No soy yo Porque bajaba Escribe el negro No es el marrón Creo que es el azul Todo eso están poniendo Ah espérate A ver A ver No es justo Están votando todos al negro Uy No ¿Has echado al negro? ¿Hemos echado al negro? Nadie se fue Nadie 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 se fue Nadie se fue Venga a ver Dos impostores Hay dos impostores Oh my game A ver Aquí no te puedes fiar de nadie Chiqui Y creo que vienen a por nosotros Quieren matarnos a nosotros A ver Chan 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 Venga Yo voy contigo A ver Voy a hacer La tarea A ver Venga Livio Me game Madonna Y allí Voy a hacer La tarea ¿Estás haciendo la tarea? Sí Haciendo tareas Ah que es copiar y pegar Eh Eh Emergencia No ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver ¿Por qué? Ah vale Que nadie me ve Nadie me ve Y Victoria no está Este es negro Es negro Pero No vale No vale Pruebas Pruebas Livio Prueba Pruebas Skip Si no hay pruebas Pruebas Si no Skip Pruebas De que es negro Bueno A ver si es él Lo vi matar No mentira Imposible No mató A ver si eres tú A ver si es el amarillo A ver si eres tú Ahí Que está Acusando Claro Creo que es el amarillo A ver si es amarillo Que está acusando Botemos al amarillo No soy yo No soy yo Voy a llorar Porque yo no he sido Estaba haciendo tareas Con el negro Dí Botemos al amarillo Botemos amarillo A ver Botemos amarillo Creo que es Livi En serio Eso ¿Quién lo dice? No sé qué hacer Skip Vale Pues saludo a Sabrina y Malena Y a ti Aye Vale voy a votar amarillo Porque acusa Sin pruebas O Sabrina y Malena A ver Voten todos Venga Dice Es Él Lo vi en toda mi face Yo también lo vi en toda mi face Chiqui lo vio más que nadie Porque lo mataron a él Venga a ver No es el amarillo Ah porque no A ver Yo me fío de Livi No creo que sea Eso lo dice Madonna Venga a ver Gracias Madonna Vale han votado al amarillo Y al negro No soy yo lo juro Dice el amarillo Pues no puedes acusar No puedes acusar Sin tener fundamento Nadie fue eyectado Venga seguimos Dos impostores restantes Seguimos Vale Livi Continuamos A ver si eres tú Livi Estoy yo aquí Chiqui yo no soy Yo no soy Claro claro Eso viste la última vez Mira voy a ir con Madonna Venga mira aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Mucha gente No creo que Vale si es el negro No creo que se atreva a matar Con tanta gente delante ¿No? ¿Dónde está el amarillo? ¿Eh? Vale voy a ir a electricidad Que el amarillo no está por ningún lado Electricidad A ver Estoy en Europa o Norteamérica Estamos en Asia En Asia Voy a electricidad A ver ¿Dónde está? Estás aquí en electricidad Voy a hacer tarea Venga Bruce Pro Bruce Pro Parece que está haciendo tarea Parece Ay que yo también puedo hacer tareas Bueno pues vamos a hacer tareas ¿Vale? No sé hacer esta tarea Venga ¿Cómo es esta tarea? Nunca me ha salido Chiqui no sé hacer esta tarea Vale Voy a ayudar Esta tarea no tengo ni idea Nunca me ha salido esta tarea Venga yo voy a tope ¿Vale? Voy a hacer tareas ¿En serio? Que no sé hacer la tarea Más vale Que no mates Lo siento pero no sé hacer esta tarea Hazla Que la haga otro Vale La tarjeta Por cierto Aquí está Aye Conmigo Ay Más lento Y Madonna Han matado Han matado al marrón ¿Quién vio? Al marrón ¿Quién vio? Han matado a Shigüey ¿Quién vio? Shigüey Hola Shigüey ¿Quién vio algo? A ver Creo que vi al negro matar por cámaras No, 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 no Creo que A ver No puede creer Si estaba la cámara Tienes que estar segura Porque la ves perfecta A ver si es Madonna ¿Estás segura Madonna? Voy a poner Yo boté a negro Encontré el cuerpo ¿Cómo? No comprendo nada Bueno Pregunta en el chat Pregunta en el chat ¿Quién creéis? ¿Quién creéis que es? Aunque en el chat lo han visto En el chat lo han visto ¿Creéis? ¿Qué es? Vale, voy a votar Por el negro ¿Quién creéis que es? Venga, voy a votar por el negro ¿Te están convenciendo? Me están convenciendo Falta por votar el negro A ver Vota negro A ver, a ver El negro Falta el negro por votar 50 segundos Defiéndete No quiere votar No quiere votar El negro no quiere votar Eso es sospechoso Yo creo que ya A ver Ha votado al amarillo Ah, no, no El negro no ha votado No ha votado Ah, te ha votado a ti, ¿no? No, 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 no ¿Sí? ¿Sí? Hemos echado al negro Y... Era un impostor Era un impostor Pero queda otro ¿Quién será? Yo no me fío del amarillo ¿Queda otro? ¿Están viendo por aquí el rojo? A ver, pregunta, pregunta Mira, el amarillo se esconde aquí Madonna creo Yo creo que puede ser el amarillo No No me fío mucho del amarillo A ver, voy a seguir haciendo tareas Venga, voy a seguir haciendo tareas Yo voy a perseguir un poco al amarillo Me voy a arriesgar Eh, mataron ¿Mataron? Oh ¿Quién vio? Yo sé que Madonna estaba conmigo ¿Quién creéis vosotros que es? No vi nada Pero Pero Madonna Estaba Conmigo No Sí A ver Creo que es el rosa O el amarillo Azul fuerte estaba con preste Pero no sé Puede ser amarillo Porque Madonna estaba conmigo No vi nada Rosa Estaba Conmigo Amarillo Creo Creo que es el amarillo ¿Qué? Es Libby Es Libby ¿Quién lo dice eso? Aquí Lo están diciendo los suscriptores Lo estoy leyendo Ah, vale Es Libby No, no soy yo En serio Amarillo Lo prometo Creo que es amarillo A ver Voy a votar por amarillo Lo siento Lo siento Lo siento Pero es que Madonna Estaba conmigo A ver Y cuando ha acusado a Madonna Sospecho que es amarillo Pues No se va Han votado por el azul fuerte Y han echado el azul fuerte Bruce Pro Era un impostor No, lo han echado Qué fuerte Hemos ganado ¡Victoria! ¡Victoria! Pues no era ninguno No era ni el rosa Ni el amarillo Bueno Oh my game Vamos a echar otra partida ¿Vale? Y para echar otra partida Salte Me voy a salir Venga sal Me voy a salir Vamos a poner un código nuevo Así que atentos todos Atentos Venga, primero lo pongo yo Chiqui Venga, voy a crear la partida Vamos a poner el código Vale, lo escribo yo primero aquí Voy a poner el código aquí En el chat En el chat Vale Y tenéis otra oportunidad para jugar con nosotros Vale, ya estamos en la nave Chiqui y yo Y ahora pondremos el código para que entréis vosotros Atentos Recordad que estamos en Asia Tenéis que darle el pinchito que hay abajo a la derecha Y cambiar a Asia Cambiar a Asia Y poner el código que Chiqui está poniendo en estos momentos en el chat Venga Ah, por cierto Suscribiros Que queremos Estamos haciendo un reto El reto de los 100.000 suscriptores Por favor, por favor, suscribiros Llegaremos a los 100.000 suscriptores antes de que acabe el año Baby, solamente lo podemos conseguir Con la energía del suscriptor Venga, ahí vamos No ha entrado nadie Y ya se he puesto Vale Vale, está Samuel Lucía Richard Mario Fans OMG Venga Y empezamos A ver, vamos a escribir en el chat Hola ¿Samuel está de nuevo? Les dije que no era yo y era Camila Samuel está de nuevo Ah, Samuel está de nuevo Hola Samuel, perdón Perdón por lo de antes A ver, venga Ya me he disculpado con Samuel Vale, me he disculpado con Samuel Venga, pues empezamos Espérate, no miréis El directo Porfa Ay Ay, ya no, ya no Eh, no mire, no mire Uuuu Seremos impostores alguno de los dos Venga, vamos Eh, ¿por qué haces así que te he visto de refilón? No, por nada No me fío, no me fío Venga, a ver Bueno, venga, vamos Vamos Estamos aquí en la cafetería Vale, voy a navegación Voy a hacer tareas Venga, seguimos por aquí La verdad es que ser impostor es divertido La verdad Pero, claro Te tiene que tocar Soy su Me he cruzado con soy su Vale, yo estoy aquí con Richard y con Mario A ver, os recuerdo que no es por nada Pero no me podéis matar Porque en el momento que me matéis Todo el mundo va a saber quién es el impostor Eh, eh, eh Eh, no, 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 no No, no Te han matado Te han matado ¿Dónde? Voy a buscar tu cuerpo, Libby No Han matado a Libby Y a fans OMG No vi nada No vi nada No ¿En serio me has matado? ¿Dónde? Si estás viendo el directo Eres un pro siendo impostor Creo que es el azul porque se cerró con el rosa Bueno, bueno, bueno ¿Se cerró o se acercó? A ver, en el chat Poner quién creéis que es el impostor Yo lo sé Pero no lo puedo decir Apoya a Samuel Creo que es el azul porque se encerró con el rosa ¿Quién vio algo? Yo no soy El azul dice yo no soy Les digo desde hoy ¿Qué nos dice? A ver A ver A ver, a ver Que no se metan los mismos Nos dicen Salimos del servidor Y volvemos a entrar Para que todos tengáis su oportunidad ¿Vale? No soy Bueno, pues Skip Yo Skip Mira, saludos para Mónica No llores Saludos para Agatha Emma Rosa Harry Orlando Lo siento, pero no he visto nada Aquí dicen que azul estaba con negro Por lo tanto Saludos para José Luis Cristina Yesenia Joaquín Fans Oh my game Abandonó la partida Oh Se ha ido ¿Por qué te has ido, fans? Le podría haber dado la oportunidad A otra persona Que quisiera jugar toda la partida Pero bueno A lo mejor se ha quedado sin internet Claro A lo mejor se le ha ido La conexión a internet Vale Soy fan Créeme Yo No Porque después El azul me va a matar Mira, nos están diciendo aquí Que si podemos jugar en Europa ¿Crees que el azul? Yo te protegeré Saludos para Naomi Yo te protejo Aquí dicen azul oscuro Aquí dicen Estaba con negro Es porfiado Yo iré contigo, Samuel Venga, vamos a acompañar a Samuel Vení conmigo, verde claro Saludos para Naya Venga Mira, aquí dicen que es amarillo Lo dice galleta de chocolate Nadie fue eyectado Azul o blanco Están diciendo Venga, a ver ¿Dónde está Samuel? Bárbara dice que no pudo entrar No te preocupes Que habrá más partidas ¿Vale? Aunque si Samuel Es el impostor Me puede matar a mí Venga, vamos Esta me gusta Esta fase me gusta un montón Esa sí Esa te gusta a ti Tarea completada Vale Voy a seguir saludando A Natalia A Jordi Lucky A Cristina Yesenia Aragón Dicen que dejemos Un poco más de tiempo He adudado Pero es que Los que entran en la partida Es que son muy rápidos Escribiendo el código Pues sí Tenéis la misma oportunidad Todos Pero los más rápidos Metiendo el código Son los que entran primero A ver Bien Bien Ya hay luz Ya hay luz Saludos para Sheila Carla María Ayelen Bego Rosa A ver Yo quería proteger a Samuel Pero se ha Capado Aquí están poniendo Azul y blanco Soy su Azul o verde También Verde Verde está aquí En la cámara Saludos para Naomi Bueno Voy a hacer tareas Que soy un fantasma Pero puedo hacer tareas Y ayudar Venga voy a hacer Alguna tarea Me quito de la cámara Vale Vale voy a hacer tareas A ver A ver si así conseguimos ganar Y el impostor Mira está así como haciendo Scanner Estaba el azul como haciendo un scanner A ver si es que no es Oscar está engañando Lucky Solo digo que el impostor Es muy pro Creo no vale El impostor es muy pro Creo no vale Creo que es azul Dice Samuel A ver si ahora si va a ser Samuel Yo vi al azul Ay el azul pone Pero si estoy haciendo mis tareas En el scanner Yo vi al azul en el scanner Como que no vale Estaba haciendo No vale creer Bueno si vale creer Yo creo El blanco hacía el scanner Dice Samuel Si Blanco también A ver Blanco también Estaba conmigo En el scanner El blanco hacía el scanner Y el azul parece que también hacía el scanner Parece Pero no estamos seguros No estamos seguros Porque no estaba montado en el scanner Vale 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 Yo Lo siento pero Skip ¿Quién será el impostor? Azul Yo lo siento ¿Quién será el impostor? Chan 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 Yo skip Pregúntale a los suscriptores Venga vamos a preguntar por aquí ¿Qué creéis? ¿Quién creéis vosotros? A ver ¿Quién creéis? A ver El blanco no es Porque cuando hacen la misión de la médica de scanner Significa que no es No tengo la tarea scanner Saludos para Verónica Saludos para Lucía Aragón Vale yo skip Skip Saluden a Elena Que es su sueño Un saludo para Elena A ver Saludos para Mohamed Esquipeo Neila Voten al azul Hoy Samuel A ver a ver Samuel Y después a mí ¿Cómo? Que voten al azul Y después a él Primero al azul Y después a mí No No comprendo Muy raro Están votando al azul Han votado al azul Pero Samuel Ha hecho buena propaganda Para que echen al azul Nadie fue ayer Nadie Porque hemos escapeado muchos Vale Sigue habiendo dos Venga pues voy a hacer algunas tareitas A ver Seguimos A ver si el impostor No le da tiempo De ganar esta partida Venga a ver Estamos a punto Voy a hacer las tareitas Richard es el blanco Creo Creo Vale O por lo menos lleva ropa blanca Vamos Comunicaciones Vale Estamos aquí Ahí está el verde El verde fuerte está ahí Alredo mío No me ha matado Pero claro Vale Tareas Vale Completado Seguimos haciendo tareas Vamos a completar más tareas Y como no maten Claro Ganamos Ganamos Como no maten Ganamos Esta tarea Por ahí Samuel ha pasado de largo Vale Lo he visto pasar de largo Solo me queda una tarea En navegación Voy para allá Que soy un fantasmita muy veloz Vale Ay que me he equivocado Cuidado Algo ocurre Vale Aquí parece que El truco está haciendo la tarea Ah Está pasando algo Demasiado lento Demasiado rápido Vale Bien Bien que no lo pasamos Que ganamos Como el impostor No mate Ganamos Bueno Los impostores Mira yo voy con Lucía Que es otro fantasmita Lucky Oh my game Richard viene a por mí Vale Vale Quedan pocas tareas Chiqui Quedan pocas tareas Ya está casi la barra completada Así que los impostores Así que los impostores O matan O pierden Hay dos impostores Lo he visto Lo he visto Lo he visto Oh Derrota No Han ganado Han ganado Eran buenísimos impostores Que fuerte Increíble Mario OMG Y Triubishi Un aplauso Un aplauso Para los dos impostores Un aplauso Para ellos Unos pros Muy buenos Bueno Libby Y me temo que vamos a dejar aquí El directo de hoy Y esperamos que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Muchas gracias a todos Los que habéis estado en el directo A los que habéis entrado a jugar con nosotros A los que no No os preocupéis Que habrá más oportunidades Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Muchos besos Feliz Halloween Y feliz día